Desde Apatzingán, el saldo de la explosión de la mina antipersonal sembrada sobre la brecha que conduce a los llanos dejó a cuatro militares lesionados. Tres se reportan graves y han perdido alguna de sus extremidades. Tres van a quedar sin una pierna o sin un brazo, todavía no se aclara. Si salvan la vida, porque están graves. Tres están graves y han perdido alguna de sus extremidades. El ejército realizaba estas tareas de patrullaje por la zona cuando estalló el artefacto explosivo por la gravedad. Tuvieron que ser trasladados hasta Irapuato, Guanajuato. Hasta el momento no se ha informado más al respecto. Solo se sabe que más adelante encontraron otra mina que pudo ser desactivada. En esta ola de violencia hizo que ochocientos habitantes huyeran de sus comunidades y buscaran refugio en la parroquia de la localidad del Rosario y otros tantos en la cabecera de Apatzingán. A una semana del desplazamiento forzado de los pobladores, las autoridades informaron que ya ha sido reestablecida la seguridad en esas comunidades, que ya regresarán a la normalidad paulatinamente y además que se habían enviado cuatrocientos elementos más para controlar lo que sucede en esa zona. Pues qué bueno. Pues sí, pero ya el armamento que utilizan es espantoso. Es de guerra, minas y granadas. No se reconoce. Pues sí. El gobernador de Michoacán informó que con estos cuatrocientos militares se reforzará la seguridad donde los habitantes han sido desplazados por el crimen organizado. Pero van a perder una parte de su cuerpo. Estos hombres trabajando en su labor de seguridad. Yo creo que va a ser hoy un tema en la mañanera y seguramente van a anunciar medidas para detener eso. Eso entra por las fronteras, por los puertos. ¿Tú y Mario están con un nivel de ironía? Ah, ¿no se va a tratar en la mañanera? ¿Tú piensas que no? Yo creo que sí es asunto importante, es doloroso. ¿Está dejando ver un descuido en la revisión de fronteras, de vehículos que circulan sin regularidad? No, es necesario, ¿no? Porque según dijeron ayer la noticia, son fabricadas aquí. Ah. Bueno, ya fabricadas aquí. Se ve que no es una cosa extremadamente difícil de hacer. Porque en el mundo hay un movimiento muy importante para eliminar la fabricación de minas y ya no, nunca más usarlas en conflictos, dado que se quedan. En las guerras en Angola, de que sobre todo Sudáfrica invadió Angola para evitar que cayera en manos de los movimientos de liberación, se colocaron decenas de miles de minas en Angola y Mozambique. Que mataban gente mucho tiempo después. Vacas. Son 30 años después de las guerras que ya se habían resuelto. Pues había campos enteros que no se podían entrar. Lady Di fue la que caminó por un campo de estos, ¿verdad? Sí. Sí, fue ella. Pues se está cumpliendo un año del ataque del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía de turistas Pedro Palma y un jugador de béisbol, Paul Osvaldo Berrelleza, todos a manos del Chueco. Un año. ¿Y el Chueco? No sé. Supone que lo mataron. Tampoco las autoridades saben, Manelik, no te preocupes. No, hay esa teoría, ¿verdad? Sí, se supone que lo mataron en Sinaloa. Y su hermana identificó los restos de él. Se enfrentó a unos militares y ahí lo mataron. Presentaron algunas fotografías por ahí. Y la hermana viajó hasta el servicio forense para identificar. Y dijo que sí, que era su hermano. No sé. Ahora, con pinche, pues ahí sí, quién sabe, porque sabemos que era un tipo que tenía todo el control y todo el dinero en esta zona. Y sabemos también que al caer del líder, viene el pleito entre sus mismos compañeros para ocupar este lugar. Hasta ahorita no ha habido mayor declaración por parte del episcopado, en ese sentido de que se sientan nuevamente en peligro, extorsionados o amenazados. Pero sí hay una inconformidad brutal por la inseguridad que prive en el lugar. No tanto ya de estos hombres, pero la inseguridad es tremenda. Y el enojo ante la injusticia de no tener esa satisfacción del detenido al chueco. Hay quien lo duda que ahí esté muerto. Fue de esos asuntos que resolvió el propio crimen. Organizado, sí. Sí, el crimen organizado le quitó la vida y dejó ahí el cuerpo. No lo deshicieron, no lo eliminaron en una fosa, lo dejaron ahí para que lo encontraran. Y se acabara ese asunto. Hoy a las tres de la tarde van a tocar la campana a todas las iglesias en este país. Sí. Para recordar a estos hombres que fueron asesinados. Que lo único que cometieron de delito fue ayudar a un hombre que llegó a pedir auxilio a las puertas de la iglesia. Herido de muerte. Y el otro loco de ira o quizá pues con sustancias en el cuerpo que lo hicieron perder la realidad, los asesinó. Cuando lo conocían y lo reconocían como uno de los líderes criminales de ese lugar.